Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, 49 minutos ya sobre las 9 de la mañana Saludos muy cordiales Están escuchando Onda Fuerteventura Y están viendo en el turno de tarde Fuerteventura Televisión La única televisión local de la isla Majorera Con contenidos 100% de aquí Bien, y de aquí han sido los premios Los premios de Cinefest Que ayer nos llevaron hasta ese auditorio insular de Puerto del Rosario Allí se unieron más de 400 estudiantes, cuerpos docentes La organización del Cinefest Un festival 100% canario Que tiene, bueno, pues dos citas Una en Fuerteventura y la otra en Tenerife Y aquí recogimos el premio Y además con orgullo, con mucho orgullo Por parte de Alberto Gómez Miembro de Onda Fuerteventura Un estudiante de la Escuela de Arte de Fuerteventura Que ha hecho sus prácticas en esta casa Tanto en su primer ciclo como en el segundo Y que ahora, a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas Colabora con todo el cuerpo técnico Alberto Gómez, bienvenido Muchas gracias Y además su profesor, en este caso Juanjo Neris Que ayer ejercía como nadie Como presentador, speaker, maestro de ceremonia Bueno, Juanjo, que no dejaba hablar Buenos días Buenos días, buenos días No sabía yo que Juanjo tenía esa faceta No Aquí estamos descubriendo mucho talento Bueno Es lo que tocaba ayer Bueno, nos tocó sustituir a Guasimara Correa Que se puso manita de última hora Y bueno, aquí te pillo, aquí te mato Y intentamos salvar los muebles No, muy bien Muy bien, muy bien Un auditorio abarrotado Decía Juanjo en algún momento Bueno, vamos a ir dándole calor al auditorio No hacía falta O sea, prácticamente estaba lleno de alumnos Bueno, resumen de la jornada Porque, ¿qué es Cinefest? Primero, para todos aquellos que quizá no estén tan familiarizados con este festival Bueno, Cinefest es un certamen de cine educativo Que lleva 11 ediciones Y que su propósito es como, bueno A través del arte audiovisual Pues sumergirnos en un programa educativo diferente Ver la educación desde otro punto de vista Involucrar a las comunidades educativas Desde los más pequeños hasta los adultos Porque incluso ayer, bueno Estaba representado el CEPA de Fuerteventura Que es el colegio de adultos Y, bueno, a través de, como digo, del cine, del audiovisual Pues tratar de educar Y es, bueno, una herramienta maravillosa Desde nuestro punto de vista Que somos, pues, defensores de este mundillo Pues una manera extraordinaria y divertida De educar Una manera de educar El Cinefest, el festival Pone a disposición de los alumnos Los recursos necesarios Estamos hablando de material Pero también de un escaparate Donde, tanto en castellano como en inglés Pueden obtener grandes premios Como estamos viendo ayer Sí, bueno, ayer decíamos Que los premios en sí No es lo importante Que el proceso, el viaje, el camino Es lo que tienen que aprender Todos los centros Pero sí, al fin y al cabo Es totalmente inclusivo Tratar de educar Como digo Pues ya sea desde los idiomas Temas sociales Inclusión Etnografía, cultura Ayer vimos, bueno, muchísimos trabajos O hasta 16 de la isla de Fuerteventura Donde hicimos un recorrido Desde los más pequeñitos Hasta los más adultos Pues viendo Haciendo un viaje Por la historia de Fuerteventura Y como digo Con la comunidad educativa Súper implicada Que es lo más bonito Y para los chicos y las chicas Que sales un poquito De tu rutina del aula Bueno Y ayer Es la segunda vez Por cierto Que un miembro de Onda Fuerteventura Se lleva un premio O en Maxo Arte O en Cinefest Sacamos pecho de eso Sacamos pecho Porque aquí se trabaja Mucho Y los técnicos No siempre tienen El reconocimiento mediático Que tienen Los que nos ponemos Delante de las cámaras Pero sin ellos Pues ya saben Que esto Esto que estamos haciendo Ahora mismo Sería impensable Alberto Enhorabuena Muchas gracias En nombre de todo el equipo Que te está aplaudiendo Todo el mundo Te estaban mandando Corazones Felicitaciones También de exprofesionales De otra Fuerteventura Que se han sumado A la felicitación ¿Se esperaban el premio? Pues la verdad es que no Yo llegué ayer Con mentalidad De aquí no nos llevamos nada Hay mejores cortos Hay mejores chicos Y nosotros nada De hecho nos lo decía ayer En su turno de trabajo Por la mañana No, no, no vayan Si, si No nos vamos a llevar nada Y mira Premio fotografía Sí Pues muy contento Muy contento Tenemos al otro lado A Roberto Que es el profesor Que ha impulsado Roberto Canedo 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 Que ha impulsado Las ganas De estos alumnos Que bueno Que con poco tienen Como están viendo Pero el profesor Es el que ha instruido Roberto Buenos días Buenos días Qué pena no tenerte por aquí Roberto Bueno Las clases No se puede estar En todos lados Efectivamente Roberto ¿Cómo ha sido este proceso Que ha llevado a los alumnos Hasta cofete Porque además La localización No era sencilla Ni tampoco asequible Pues sí La verdad que fue Un viaje interesante Porque creo que Ninguno de los alumnos Había estado antes Así que Ya Ya le sirvió Para conocer la isla Que no está nada mal Y bueno Nada Todo partió De De querer contar La historia De Bueno De la casa winter ¿No? Toda esa magia Que hay un poco En torno A la A la casa de Winter Y de Y de Y de Fumero ¿No? El personaje Que la habita Y tal Entonces bueno Pues nos lanzamos A la aventura Porque la verdad Que sabíamos Que no No íbamos a poder Hacer Hacer la entrevista Pero bueno Ahí fuimos Sabiendo que Íbamos a tener Que improvisar Después La narrativa Y la verdad Que salió muy bien Nos forzó La realidad Nos forzó A A crear Una nueva historia A mí Me gusta mucho Que Que sean Estudiantes Sin miedo O sea Bajar a Cofete Pues Hay personas En el norte De la isla Que no han bajado Nunca O que bajan Una vez Cada diez años ¿Eh? Yo te digo Que ninguno De ellos Había estado antes Entonces sí Fue un viaje bonito La verdad que sí Se trataba De hacer una entrevista A Pedro Fumero Que es el actual Residente Vamos a decir En la casa Vive allí Y se trataba De hacer una entrevista Inicialmente Alberto Finalmente no pudo ser Nos lo contabas ayer En la entrevista Finalmente no ¿Pero por qué? ¿Porque no les abrió la puerta? No Porque él Tenía problemas de salud De irse a hacerse Sus revisiones Y pues Nos atendió Su amigo Marcelo Italiano De Sicilia Que es el que cuida La casa allí Y que si Él salía De allí De la casa En una entrevista Vamos Acabábamos nosotros Más muertos Que otra cosa ¿Por qué? Porque él Nos trataba De que no podíamos Entrar a la casa No podíamos grabar dentro Había un búnker Había todo lo que Ya se sabe de la casa Y Que si le grabábamos Acabábamos Vamos Fuera de De onda Ya que él Tiene tres denuncias Porque el pueblo De Cofete No quiere a ese señor Y pues como no lo quiere Y como lo aparezca En un corto Estamos hablando de Marcelo O de Pedro Fumero De Marcelo De Marcelo A Marcelo O sea la estela llega hasta Marcelo El italiano Que vino de Sicilia A Fuerteventura A cuidar la casa Winter Cuando Pedro Fumero No está en ella Pero bueno Pero esto La intrahistoria Es mejor que la historia O sea Que lo que se han ido encontrando En la casa Porque no sabíamos Roberto ¿Tú conocías Que existía un Marcelo siciliano Llegado a No, no, no No, no, no De verdad que sí Mira Está muy bien Lo que acabas de decir Que la intrahistoria Del documental Digamos Es más interesante Que la propia pieza Y creo que Hay una clave Que es que Esta Esta historia Concretamente Representa muy bien Lo que es el proyecto Intrahistoria Es decir Pues eso Un salto al vacío Que nunca sabes Cómo va a acabar Porque cuando empiezas Un documental Sabes un poco Lo que quieres contar Pero después la realidad Es la que va empujando La historia Y en este caso Pues lo que está contando Alberto ahora Que empezamos a encontrar Personajes Cada vez más Surrealistas Y bueno Cofete Se han ido A la parte más Histriónica De Cofete Y además Lo que me maravilla Es que Esta Villa Vinter No deja De tener Más historias De intrahistorias Como decíamos Porque ya la propia De Pedro Fumero Es toda una historia Bueno Estamos viendo imágenes En este momento Mientras mantenemos Esta entrevista De cómo fue ese rodaje Para demostrar que sí Que el equipo Se bajó hasta Cofete Hasta en cuántas ocasiones Una sola Una sola Al otro lado También sumamos A esta entrevista A Roland Olajibe Que fue Yo creo que el alma El director Que dijo Bueno vamos a poner El foco Aquí en Cofete Hola Roland Buenos días Hola Buenos días Buenos días Bueno ¿Por qué Cofete? Roland Pues bueno Elegimos Cofete Porque De todas las Bueno también creo que lo explico Ahí en el corto De todas las opciones Que teníamos Para este proyecto El tema de Cofete Resultaba Por lo menos para mí El más interesante Y probablemente El más Cinematográfico De todas las opciones Y también porque Nos lo comentó Roberto Que Durante varios años Quizás incluso Desde el inicio De 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 la escuela Se ha intentado Realizar Una intrahistoria Tratando el tema De De Esa Y Como creen posible Y bueno Nos retamos ¿Qué tal si Si nosotros Lo hacemos? Y bueno Al final Más o menos Lo podemos cumplir Y bueno Más o menos Que os habéis llevado Un premio Estamos hablando Con Roland Un premio Entre 15 centros En Fuerteventura Y 400 400 Alunos Que ayer Por cierto Hago una mención Muy especial A la escuela De la Jares Que esos niños De 3 años Se llevaron también Un premio Algunos Mayores Tienen otra complicación Pero los niños A la hora de hacer Toda una secuencia Una historia Bueno pues ahí estaba Una vez más Loida González Su directora A la que mandamos Un abrazo Enorme Porque está Atravesando Un momento Pues como todo En la vida Algo que no avisa Y que lo está contando A través de las redes sociales Es un proceso Oncológico Y Ayer También Visibilizaba De alguna forma Esta lucha También De la mano De sus alumnos Así que ahí Estamos viendo Imágenes De esos niños De la Jares Fantásticos Que de la mano De Loida González Una vez más Se han llevado Un premio Bueno ¿Se imaginan Ir a grabar a Cofete Con niños De 3 años? No Roberto Roland Bueno En este punto La escuela de arte Hablo con los que Están al otro lado De la línea telefónica Y ahora abrimos Para los que están Aquí en la mesa Roberto Desde su nacimiento Que además Tú llevas Algunos años Ya Entiendo Que este tipo De citas El festival Cinefest Es el broche De oro También A una formación En la que los alumnos Pueden ver Que todo lo que están Aprendiendo Se materializa Hasta el punto De poder ganar Un premio Sí Para nosotros Hay dos momentos Clave A lo largo del curso Con el tema Del proyecto Y uno Es la La inauguración De O sea La presentación Que hacemos En la Casa De los Coroneles En Bueno En Rey del Pueblo Siempre utilizando La sala de Rey del Pueblo Que es la primera vez Que vemos Las piezas En pantalla Grande Que es un momento Muy bonito Y el segundo El segundo momento Es importante Es el de Cinefest Que como han incluido Ahora el documental Porque antes No tenían Apartado de documental Pues hemos podido Participar Con Con Intrahistorias Antes participábamos Con otros formatos Pero ahora Podemos meter Intrahistorias Porque Porque han añadido Eso En el formato Documental Intrahistorias Así que Están dos momentos Clave Efectivamente Roberto Muchas gracias Por participar Te despedimos A ti Ya A no ser que quieras Invitar a todos los alumnos A que sigan matriculándose En la Escuela de Arte Para conseguir Bueno pues Momentos tan felices Como el de hoy ¿No? Si A todo el que le guste El arte Tenga sensibilidad artística Pues Que tenga Que tenga La posibilidad De estudiar En Fuerteventura Creo que es algo Algo muy Muy bonito Importante Así que Aquí estamos Y Van a ser bienvenidos Todos aquellos que tengan Sensibilidad artística Y los que no También Así que nada Pues nada Un saludo Gracias Roberto Un saludo Y gracias Gracias por el trabajo Que realizan Solo falta la accesibilidad Mejorar que esos alumnos Tengan una guagua O un servicio de transporte Acorde A los horarios A los que viajan Y dejemos de verlos bajando Que caminar es buenísimo Pero no es tan seguro ¿No? Gracias Roberto Un abrazo fuerte Bueno Roland Como director De toda esta troupe Que está conformada Por alumnos Nos contaba ayer Alberto Que Que algunos de ellos Estáis No sé si es tu caso También En un Erasmus No Pero hay algunos Que están en un Erasmus En Nápoles Y que Se sumaron Y quisieron venir También para Para esta producción ¿Esto es un primer paso Para otras producciones? Perdón ¿Puedes repetir? Si esto Vas a animarlos A alentarlos A seguir trabajando En equipo Con el equipo Que habéis ganado El premio Ah por supuesto Claro De hecho Bueno Hemos pensado En Seguir realizando Varios proyectos Todavía no los tenemos En mente Pero Si que tenemos Esas ganas Esas ganas De De seguir creando Vamos Desde Desde esto Nos ha dado Bastante motivación Y Un buen impulso Yo creo que podemos Podemos seguir creando Más cosas Bueno Pues que sea así Que sea así Nos estamos viendo eso Protagonistas Como Gervasio De Cofete Pues todo lo que Se iban encontrando Y era Pues Podría ser interesante Bueno Imágenes Impresionantes ¿No? De la Villa Winter En el medio De Cofete Rowland Enhorabuena Felicidades Y que vengan Muchos más premios Gracias Muchas gracias Adiós Gracias Juanjo Cuando Ustedes vieron El trabajo Que han realizado ¿Cómo fue esa primera impresión? Pues ilusionante Se lo decíamos Bueno Yo se lo he dicho Varias veces A Rowland Futuros cineastas De esta isla O sea Claramente Bueno Creo que Alberto lo podría decir También Y el resto de compañeros O sea Rowland tiene como Esa sensibilidad Y tiene como ese gusto Alberto por ejemplo Sabemos que la radio Es su lugar ¿No? De futuro Pero En el caso de Rowland Creemos que Le ha dado un impulso Y eso genera Una ilusión En nosotros En que Bueno Al final Vienes a estudiar A la escuela Encuentras tu lugar Encuentras tu sitio Encuentras tu profesión Y de repente Pues surgen oportunidades Que te Que te Que te focalizan En la vida Y bueno Ahí vemos que Que bueno De hecho Él no lo contó Pero vamos Está trabajando En una Ha presentado Alguna propuesta Alguna línea De subvenciones Y estamos a la espera De que Que tenga la suerte De que se lo puedan dar Para sacar adelante Pues nuevos proyectos Que además Ayer Creo que Que hizo contactos Incluso En la gala De Cinefes Con Con gente Que estaba allí O sea que al final Cinefes La escuela Y otros centros educativos Han conseguido Pues interconectarse Y eso está muy bien Bueno En el palmarés De Fuerteventura Fíjense A donde llevó La gala De ayer A que resultado Mejor corto Nautay Del IES Puerto Cabras Rafael Váez Segundo mejor corto El profe Ha desaparecido Del CEIP Valles de Ortega Tercer Mejor corto Desconexión Más allá de las pantallas Del IES La Oliva Mejor guión El profe Ha desaparecido Vaya vaya Con Valles de Ortega Mejor dirección Por ti Si nos mojamos Del IES Corralejo Mejor actriz Alice Coningiorgia Como Ana En el chisme En el insti Del IES De La Oliva Mejor actor Irán Coné Como Irán En Nautae Del IES Puerto Cabras Rafael Váez La Mejor fotografía El fracaso El fracaso De la voluntad De la Escuela de Arte De Fuerteventura De este equipazo Mención especial Isla de Fuerteventura A Águeda Margarita Cabrera Padilla Por ti Si nos mojamos Que es esa dirección Ese premio También dirección Del IES Corralejo Es decir Valles de Ortega Nuestra más sincera Enhorabuena Puerto Cabras Rafael Páez Todo nuestro cariño IES Corralejo Enhorabuena Felicidades también Por esos premios Y bueno Actrices Actores Talento cinematográfico Y yo tengo una sorpresa Para ustedes Pónganse los auriculares No es Pedro Almodóvar Es mucho mejor Pedro Fumero Buenos días Ay Dios Buenos días Buenos días Usted sabía Que tenemos un equipazo De jóvenes Talentosos Que se ha llevado Un premio Por grabar El entorno De Cofete No pudieron hacerle Una entrevista Porque usted iba a ser El protagonista Pero se encontraba Donde se encuentra ahora mismo En el hospital Porque ha sido Intervenido Con una cirugía ¿Usted sabía Que se han llevado Un premio Gracias a todo eso? Hombre No lo sabía Pero sí Estoy ahora Intentando Colaborar Con los youtubers Con toda la gente Que realmente Se preocupa Por la historia En Canarias Yo siempre lo he dicho Que en Canarias Hay muy buenos Directores de cine Como José Víctor María San De verdad Que yo siempre Intento Que salgan a la luz Nuestro trabajo Y que la gente Conozca la historia Realmente de esta casa ¿Cuál es la realidad De la historia De esta casa Pedro? Porque es que claro Hay tantas Este ciclo Por ejemplo Que ha llevado A estos jóvenes De la escuela De arte A este palmarés Con este premio Forma parte De una iniciativa Que se llama Intrahistoria Entonces yo le preguntaría A usted ¿Cuál es la intrahistoria De la casa De la villa Winter? Mira Yo lo tengo claro De que La casa Winter Tiene una historia Tremenda El problema Es que hay Demasiados intereses En esa casa El primer interés Era hacer un hotel Y luego urbanizar La playa de Cofetes Eso venía ya En los documentos Del 2016 Para fabricar La playa de Cofetes O sea Había demasiado interés Y claro Otro también Un poco Es la misma familia Winter No quiere relacionar La historia de su padre Con el tema nazismo Están intentando Buscando la forma De que no se investigue Yo creo que El catedrático Que hizo el estudio De la Universidad de Las Palmas Lo digo El nombre es Juan José Díaz Benítez Ahí se confunde En el sentido Que decían Que por el mar de Cofetes No había profundidad Para entrar a un submarino Que toda la leyenda Que toda la historieta Bueno nosotros Hemos demostrado Que de leyenda No tiene nada Que hay profundidad suficiente Con el estudio topógrafo Que hemos hecho Luego se ha hecho Un escáner Via satélite Donde se confirma Que hay dos cávidas Volcánicas Una está al pie De la montaña El Roque del Moro Y la otra Está enfrente de la casa Y luego tenemos Y luego tenemos Ya localizados Los tres túneles Que van directamente A esa cueva Bueno pues Ese es el problema Que eso está ahí Y claro Ahora mismo Supondría Sacarlo Una cueva Con dos submarinos Porque hablamos Que tiene dos submarinos Ya sería esto Un problema Habría que cambiar En vez de ir a España Y claro Si hablamos De restos humanos Ya es un problema Diplomático O sea Hay demasiados intereses En que eso No sale a la luz Es decir Que de momento Usted por ejemplo La pasada edición La pasada legislatura Quiero decir El año pasado Cuando los hijos De la familia Vinter Acudían A este Bicentenario Del poblado De Cofete Organizado por el Ayuntamiento De Pájara Y ellos contaron Contaron en los micrófonos De Onda Fuerteventura Cuál había sido La historia real La de su padre Que había Nunca había de hecho Habitado Esta casa Puesto que su segunda mujer No lo veía Como un lugar propicio Y bueno Fue en Morrojable Donde ellos comenzaron Lo que En Morrojable Hoy conocemos como tal ¿No? Usted fue crítico Pedro Con esa versión Sí Yo lo tengo clarísimo Los Winters Ahí para mí No sé Que estaban haciendo Porque el poblado De Cofete Tiene más de 200 años De historia O sea Tampoco ellos Iban a hablar De la historia Del poblado De Cofete Cuando esta gente Llegó el otro día Y lo que sí sabrían Bastante Era su padre Y el problema Es que también Esa gente Nunca vivía en esa casa Vivían siempre En Gran Canaria Y claro A ellos le habrán Contado una historia Pero lo que no se puede hacer Es decir Que no hay nada Que la parte de abajo Bueno En la entrevista Que le hicieron En Gran Canaria Que la parte de abajo Se utilizaba Para guardar el ganado Cuando había los tiempos Malos Y que un poco La casa que se construye En 46 Cuando está La casa funcionando En la Filmoteca de Canaria En 1941 O sea Ya no nos encaja nada Por eso decidí también Investigar Porque mi abuelo Era un caballero Para mí Mi abuelo Tampoco se le ha hecho Nunca Ni siquiera Un reconocimiento Porque fue el primer Poeta Improvisador De la música De Canaria Y por ahí Nunca se le ha hecho Un reconocimiento Bueno Van a tener que reconocerlo Como parte de la historia Porque él contaba Que estaban pescando En el Roque de las Siete Viudas Y cogiendo Mejillones Allá Por el Roque del Moro Y de repente Salían los barcos Al revés Así es como Llamaba A los submarinos Que salían Unos barcos Al revés Que en la playa De Cofete Aterrizaban Unas avionetas Pequeñas Bueno Ya hemos demostrado Que también Hay un aeropuerto Incluso Doña María Señora también Del Poblado Cofete Que vive en Gran Torajal Ella me decía a mí Que recuerda De ir con el burro Hasta Pesenescal A buscar Gofio y leche El molino Que estaba ahí De Gofio En Pesenescal Y que por el camino Encontraban Unas flechas de piedras Pintadas con aguical Bueno Esas piedras Son flechas Pintadas con aguical Que era Se veía Para la aviación alemana Supera prácticamente Exactamente Dónde estaba el aeropuerto En Gran Cofete Se ha demostrado A través de un escane El aeropuerto Se ha demostrado A través del Google Mail Un escane Del satélite O sea La pista Y con el dron La ves perfectamente O sea Lo que no se puede decir Que estaba la pista De la punta Esa la conocía Todo el mundo Pero la de Cofete Era secreta Hasta la idea Pedro Tenemos por aquí A los estudiantes Tenemos a uno de ellos Alberto Y tenemos al profe También A que le están escuchando Porque todo lo que tiene que ver Con la Villa Vinter Siempre genera Muchísimo interés Alberto ¿Qué te gustaría Haberle preguntado A Pedro Fumero? Bueno Ahora mismo Necesitas una obra ¿no? Sí Necesitaría pensar muy bien Qué preguntarle a Pedro Fumero Para saber Sobre la Casa Vinter Porque ahora Ahora mismo Me pillas en blanco ¿Y de todo lo que sí pudieron Recoger en torno A la Villa Vinter De todos esos vecinos De las impresiones Que recibieron En torno a esta figura? Pues También ahí me pillas En ¿Cómo hablaban los vecinos Sobre la Villa Vinter? Ah bueno Pues los vecinos Hablaban algunos Bien de la casa Otros por ejemplo Como Chano Que decían Que la casa No conocían su historia Porque él se crió En Tetir Y no en En la casa De En Cofete De Cofete Luego Gervasio Que habló De que todo era mentira Que ahí solo eran mentiras Que ni un búnker Ni una casa Ni nada Que era todo mentira Y ya luego El único Que habló De la casa en sí Y bien Fue José Que nos comentó Que Que eso sí que era verdad Pero que como no lo había visto Pues no podía decir Si era verdad O si era mentira Que la gente Sus alrededores Había dicho que sí Que eso era verdad Pero que como no lo había visto No quería decir Si era verdad O era mentira O mentira O afirmar sobre ello Señor Juanjo ¿Qué opina usted? ¿Le gustaría preguntarle algo A Pedro Fumero? Bueno Nos encantaría continuar ¿No? El fracaso de la voluntad Es el trabajo Con el que Nos presentamos Se llama así Pedro El fracaso de la voluntad Porque Ellos voluntad Le pusieron A Bajara Cofete Pero No agradecerle Pues su predisposición inicial Una pena que luego no pudiésemos Pero bueno La Escuela de Arte de Fuerteventura Va a continuar Y el proyecto Intrahistorias también Así que Puede haber una segunda parte Si Que salga todo bien Ahora de todas estas Cuestiones médicas Y que podamos Reencontrarnos de nuevo Para Quizá Pues seguir contando esta historia ¿No? Y darle Pues la verosimilitud Que se necesita Hablando directamente Con Pedro Fumero Que es quien mejor Conoce la historia Bueno pues Pedro Recoge el guante Sí No hombre Si estoy encantado Yo lo había hablado Con ellos Para hacer El reportaje Que querían Pero claro También me ha cogido Ahora con el tema El accidente Con las operaciones Para el equipo También he invitado A todos los profesores De la isla Para que traieran A la casa Excursiones Con los niños Porque Mi trabajo de investigación Se está dando ya Ahora en todos los colegios O sea que El problema es que El cabildo Por lo visto No le pone el transporte Para llevar a los niños A que vean Las rutas guiadas En la casa Y que conozcan la historia Porque yo lo que quiero Es que se conozca esa historia Desde abajo Desde los colegios Que la gente vea Ese trabajo Y claro Muchos vecinos de Cofete Te dicen que no hay nada Que todo era leyenda Porque ahora Pedro Fumero Está mostrando el búnker Mi familia Nunca antes Habría El búnker a nadie Pero como yo Lo estoy investigando Quiero que la gente Pueda ver el búnker Y para demostrar Que había un búnker ¿Qué hemos hecho? Nos hemos ido A Mataus O sea Nuremberg En Alemania Nos fuimos A Auschwitz Nos fuimos A la República Checa A Holanda Solamente Para ver las comparativas Donde estaban los nazis Que lo que hacían Con los mismos Que están en la Casa de los Winters Y si no está fijado Hace Ahora una semana Más o menos El documento Que acaba de sacar El ABC En el que dice Que Martin Borman Era el que Tenía todas las tierras De la península De la jandía Y que tenía Que a las tierras Ahora pertenecen A ex nazis Que le estaban Pagando un sueldo Y les pagaban Sus propiedades Yo tengo claro Que Winter Solo era el ingeniero De esa casa Y si Era un corbanel Pero era el ingeniero Y que el que financiaba Todo en esa casa Era Gorman Y Martin Borman Eso lo tengo clarísimo También hay un reportaje Importantísimo De la revista Interview Donde ya hablaban Que la casa Era para que Martin Borman Se retirase ahí también Y que era el refugio Para irles Para ir a Sudamérica Eso lo tengo clarísimo También El problema Es que los Winters Le mandaron A la revista Interview Y la revista Interview Le ganó A los Winters O sea Ellos nunca han podido Desvincular a su padre Y lo que se pregunta A todo el mundo Si los hijos De los Winters Son abogados Porque a Pedro Fumero No lo demandan Para ir a juicio Si vamos a juicio El señor juez Pues tendrá que abrir Lo que tenemos El estudio Del CEO Radar El escáner De satélite El estudio topográfico El estudio topográfico También fotográfico Perdón Que se ha hecho De toda la casa Estamos trabajando También con Mozos De Barcelona Para que Certifique ante el juez O ante el notario Todo lo que hemos encontrado Porque sabemos Que está implicado En el Ministerio de Defensa Hasta el bordo Madre mía Es decir Y por qué Pedro Ustedes No abren La puerta Definitivamente A todo este asunto Porque es verdad Que ustedes Si son muy aperturistas Es decir Es raro que un medio De comunicación Que quiera entrar No Bueno pues Una cuestión mayor Como ha sido ahora mismo De una operación Pero si Si suelen abrir las puertas Y si suelen mostrar Porque no abren las puertas Definitivamente Y cuentan esta historia Porque es cierto Que el pasado nazi De este caserón El presunto pasado nazi De este caserón Aislado Y lleno De aventuras Y de leyendas Ha rellenado Páginas Documentales Reportajes De televisión Es más Gana un premio Cineces de fotografía Ahora mismo En Canarias Pero siempre hay Una información turbia Si me permite Por un lado La parte más institucional Por otro lado Las confesiones de los hijos Y por otro lado Los argumentos Que ustedes defienden Pedro Institucionalmente Ahora mismo ¿Cómo está la casa? ¿A quién pertenece? ¿Qué dicen El ayuntamiento El gobierno El cabildo Sobre esta casa? De momento Mira Institucionalmente No se implican Yo hablé En su día Con Marcial Morales Por ejemplo Le dije ¿Por qué no me arreglan La carretera Hasta la entrada Cuando la están dando Como lugar de interés turístico? Y lo que me contestó En su día Marcial Morales Fue Que esa casa Pertenece a Lópezán Bueno Yo le vuelvo a decir Que Lópezán El entorno Es de Lópezán El poblado de Cofete Le pone Transporte Público Le pone Lámpara solar Y le arregla La carretera Si el poblado De Cofete Y la Casa Huinte También es de Lópezán ¿Por qué no nos ayudan A nosotros? Bueno Aquí lo tenían claro Lo más fácil era Mi tío Pepe Fallecía con un cáncer terminal Los dos retrasaditos Los metíamos en un centro Y se acabó la historia Aquí nadie iba a preguntar Nadie iba a escarbar El problema es que Se le abrió a la tortilla Nosotros estamos ahora En juicio Por Lópezán Nos han mandado El desahucio amistoso Y ahora mismo Llegamos Según los juintes Entramos en el 76 Según mi familia En el 65 Entramos en el 76 Entramos en el 65 Mi familia tiene Lo que se llama Un subcapión Eso significa El poder dominio Hemos hecho de dueños señores Hemos mantenido Y no nos han pagado Y no han adquirido La propiedad de buena voluntad Y buena fe Pero el problema Es que mi familia No tenía la casa Lo que tenía mi familia Eran las tierras Que se las teníamos arrendadas Al conde Santa Coloma De Barcelona Cuando francos Nos despropian las tierras Tampoco las tierras Se le podían poner a Winter Porque Winter era extranjero Y no se le podía Se puso al nombre De oficiales españoles Y luego se las transfirieron A ellos Pero ya te digo Que era financiado Todo con dinero alemán Nosotros estamos De momento La casa Nos pertenece Por ley Y eso lo tiene López Santralísimo Si no ya Nos hubieran sacado De esa casa Porque hay muchos Ignorantes Que nos llaman Ocupa Para que lo entienda bien Uno ocupa Revienta la puerta Se meta a vivir A los 20 años No los ha echado fuera Pasa a ser el dueño A partir del 30 Es el propietario Nosotros por nuestra cuenta Llevamos 54 años Ahí en esa casa viviendo O sea Me llevemos 54 Llevamos 50 Como dicen los Winter Ahora mismo Somos los dueños de esa casa Estoy esperando A los hijos de los Winter Que me decían Que me iban a meter Una orden Una demanda Estoy esperando Que me meta la demanda Ya ves que pasan los años Y a mí no me meten Ninguna demanda Y lo mismo Les digo a los personas Estamos esperando Que apareciese Con la orden condicional Te la reclamamos Por uso de camión Por expediente de dominio Y sacamos a la luz Todo lo que hayan Para destapar yo todo eso Fíjate lo fácil que es Un permiso del Cabildo Cinco horas Y una retroescobadora Te cambia la historia De esta isla Te digo exactamente Donde están los dos submarinos Tenemos el testigo Que se abrió una trampilla Y pudieron ver la cueva Y luego entonces Se tapó A través de Don Julián Brito El que era el dueño Del restaurante Jaula de Oro En la Jui A encontrar el bloque Durán Y a raíz de encontrar El bloque durán Y fue cuando se mandó A tapar Todas las entradas Y tenemos también Una información De un coronel De la legión Que estuvieron ahí En la casa Que se llevaron Películas Grabaciones Que todo eso está en Madrid Que la gente del pueblo No quería hablar Porque tenían mucho miedo Y que efectivamente Hablan de que Están los dos submarinos Metidos en la cueva Si yo le digo Si yo le digo Que las cámaras De Onda Fuerteventura Se comprometerían A grabar Lo que usted Nos está contando Que queda en la casa ¿Nos abriría la puerta? Por supuesto Sabes que Onda Fuerteventura Para mí siempre tiene Todo mi respeto Yo sé Yo sé Que nos escucha Desde Con la televisión Parcial Y siempre hemos estado En contacto Siempre Tanto que te preocupaste Cuando el accidente Y yo siempre lo he dicho Para mí Onda Fuerteventura Merece todo mi respeto Hombre Que ahí A veces que te hacen Entrevistas Un poco Están intentando Por algún lado Me hicieron En realejo Y parecía que Era a ver Cómo metían A ver si me trancaban En un fallo Era atacándome Atacándome Yo lo único que hago Es La única forma De defenderme Con palabras ¿Y cómo son? Con estudios Georadar Con escáner Con argumentos Y que la gente Vea todo eso Bueno pues yo me comprometo Que si Hay que abrir las puertas Y contar Y también Dejar un margen A los argumentos Que defiende La familia de Fumero Pues oye Nosotros nos vamos Me llevo a este equipazo A todos los que quieran venir Para tener esta calidad De imágenes Y todo esto Pedro por último Para terminar ¿De qué viven ustedes? ¿Cómo consiguen? Porque estamos viendo Obras Ustedes mantienen La casa En las mínimas Condiciones de habitabilidad Quiero decir Que cada vez Que hay que arreglar Una pared Que hemos visto Cómo arreglan Los techos Tienen todos los cultivos En buenas condiciones Cofete Es un lugar Muy inaccesible Hay que pagar gasolina Etcétera ¿De dónde sacan ustedes Un presupuesto mensual Para poder mantener Mantenerse allí Mantenerse en Cofete? Sí, mira Cuando yo llegué a esa casa No había por dónde cogerla Estaba completamente Podrida La rata En esa casa Era más grande Que en mi gato Y es una casa Que estaba dando El cabildo Como lugar de interés turístico En toda la oficina de turismo Y claro Yo lo que me encontré ahí Fue un panorama Terrorífico Una casa podrida Mi familia viviendo En las condiciones de abandono Y decidí ir poquito a poco Iba manteniendo la casa Amasando mezclas Intentando que no se cayera Los muros Y hemos ido poquito a poco He tenido que vender Uno de mis apartamentos En Tenerife He vendido mis animales He vendido mi moto Mi todoterreno Para poder costearme Todo el trabajo De la investigación Y también del mantenimiento De la casa También nosotros Vivimos de los donativos De los donativos Que deja la gente Lo hemos invertido Todo en esa casa Porque quiero que la gente Se dé cuenta Que no tenemos subvenciones Ni del cabildo Ni del ayuntamiento Y encima Lópezán no nos paga Yo llevo ahora 12 años en esa isla Y a mí no me han pagado Un duro De lo que va dejando la gente Vamos manteniendo esa casa Y yo Te digo una cosa Siento vergüenza ajena De tener el cabildo En Fuerteventura Que tenemos Porque lo primero Que tenían que preocuparse Es por la casa Los winters Para que veas como es Que la dan como lugar De interés turístico Y resulta que la presentan En Futur Aparece toda la playa De Cofeti Y en el fondo Aparece la casa Los winters O sea Lo que no pueden hacer Es darla como lugar De interés turístico Y luego que la gente Tenga tu edad Y la ve al museo Porque eso sí Lo primero que tengo En el museo Son todos los expedientes Que se me han abierto Por el cabildo Por hacer una rampa Para la sierra Por un baño Por retocarlo Porque eso no lo ve la gente La gente lo único que ve Que vivimos de los donativos Bueno hace poco Nos vino un consejero Del cabildo Y cuando nos dijimos Que había que dejar Unas monedas para entrar Dice yo soy consejero Del cabildo Es igual Si al consejero Si al hijo el rey En esa casa Se vive de los donativos Y con esos donativos La vamos manteniendo Y así es como vivimos Y logramos intentar Sacar esa casa a flote Porque eso sí Lo primero Y su familia No la va a dejar morir Efectivamente Y porque también Se saca tajada Mediática De todo lo que Se ha escrito En todo tipo de medios A nivel internacional O sea que bueno Podemos tomarlo Como una contraprestación Yo te doy una historia Pero por lo menos Ayúdame a vivir Ayúdame a subsistir Yo te voy a decir a ti Que todos los documentales Que se han grabado No hemos recibido Un duro de los documentales Creo que hay un señor Que nos dio 30 euros Por hacer un reportaje Las chicas que hicieron Un reportaje Con el escarabajo Nos dieron 6 euros O sea Si usted cree Que con eso Yo estoy sacando tajada Espero que ahí Estés equivocada Porque no No, no, no No me ha entendido Pedro No, no No me ha entendido Pedro Digo que los que sacan tajada Son los medios de comunicación Es decir A partir de que entran Y luego Sacan su propia interpretación Y publican muchas páginas Y con eso Consiguen lectores Bueno pues como mínimo También Que a cambio De esa interpretación Que dan Y esa apertura de la casa Que dejen un pequeño donativo Totalmente al contrario Me he debido de explicar Yo muy mal Sí, sí, sí Pedro Compromiso adquirido ¿De acuerdo? Es decir Desde que nosotros Tengamos un hueco Y lo vamos a buscar Nos vamos a bajar Y vamos a hablar De cómo está por dentro Y qué símbolos Te vas a sorprender Y qué símbolos dejó Ese presunto tercer rey ¿No? En cofete Esos secretos Esas leyendas Que aún quedan por descifrar A esto hay que ponerle cámaras Y ya está Pedro Recupérese prontito Por favor Muchas gracias Gracias Un saludo Y a los estudiantes Que contéis conmigo Que yo estoy ahí Que yo lo que quiero Es que se conozcan Que vengan Que vean Y que si tienen que hacer Su tesis de carrera Que la hagan ahí Que vean la historia De esa canción Que eso no se puede tapar La historia de Canarias Como dice Milogan La historia está para contarla Efectivamente La historia está para contarla Y para no repetirla En los casos más oscuros Pedro Un abrazo fortísimo De este medio Que En el que siempre Siempre va a tener voz Gracias Muy bien Un abrazo para todos Gracias Es verdad que Pedro Fumero Se despierta con onda fuerte Venturado y fe Porque son muchos años Que incluso Él mismo Nos ha denunciado A través de Nuestra línea habitual 648907907 Es el canal de información Con el que Participamos a diario Con nuestros oyentes Bueno Conclusiones Juanjo Bueno pues La historia continúa Nos han abierto Una puerta también A la posibilidad De poder seguir contando Historias Y bueno La verdad que Pues nos deja como Más intrigados aún Si cabe ¿No? Alberto Yo con ganas De ir De bajar Y conocer a la casa Yo solo quería decir Un pequeño inciso El título del corto Que se llama El fracaso de la voluntad Es el fracaso Por no poder Conocer la casa por dentro Y la voluntad Porque el chico Que nos atendió En la puerta De la casa Marcello Nos dijo que Teníamos que meter Una voluntad En un Como en una hucha La donación La donación Una voluntad O sea que El fracaso de la voluntad La voluntad era Por la donación Por la donación Que teníamos que hacer Para entrar a la casa Si queríamos entrar El título es maravilloso Claro El título Y también tiene Intrahistoria ¿Ves? Yo pensaba que era El fracaso de la voluntad De haber querido bajar Esta confete No, no, no El fracaso de haber dado El donativo Para nada En este caso Para no conseguir Bueno pero consiguieron Otros protagonistas Bueno para cerrar la historia Y como tenemos una base documental Que queremos seguir aprovechando Quiero darles El otro punto de vista El punto de vista De los hijos De la familia Vinter En este caso Carlos Vinter Que ante toda esta información Sobre el presunto Pasado Nazi Ante una serie Llamada Bases secretas nazis Del canal De Max Que repasaba Estructuras Como túneles secretos Torres de control Centros de comunicaciones Hospitales E incluso De emergencia bajo tierra O baterías De artillería Ante todo esto En los micrófonos De Onda Fuerteventura Defendía el honor De su familia Y la limpieza Y además La cero implicación Con ningún tipo De organización nazi O tercer rey Sí Bueno Básicamente Las tres principales Actividades De Gustavo Vinter Aquí en Cofete Se le conoce Por la Por la construcción De la casa Del chalé De Cofete Que Bueno Algo que Comenzó a A realizar Con mucha Ilusión Y que era un sueño Y que en realidad Se ha convertido En una pesadilla ¿No? ¿Por qué? Bueno Pues porque Esta coincidencia De ser Una casa Una casa Grande Solitaria En un lugar Tan apartado Muy bonito Un paisaje De gran belleza Ahí en medio Del arco De Cofete Y el hecho De que su Propietario Fuera un ciudadano De origen alemán Pues ha disparado La imaginación Ha disparado Las especulaciones Y fabulaciones Y entonces Bueno Se han creado Muchas historias Respecto A la casa Historias que Se transmiten Y se repiten Sin comprobar La veracidad Y que han ido Engordando Una leyenda ¿No? Y entonces Claro Cuando uno lee O escucha Una historia Varias veces Pues Tendemos a creérnoslas Aunque sea falsa Sobre todo Si tiene Mucho morbo ¿No? Frente a eso Bueno Disponemos De mucha documentación Que hemos puesto Hemos volcado En una página web Más de 100 documentos Por ejemplo Distintos presupuestos Antes de empezar A construir la casa Contratos Con el aparejador Que dirigió la obra Con el carpintero Que hizo todas las maderas Y las ventanas En las puertas Contratos Con los albañiles Con el maestro Encargado Los fletes De los embarques En Gran Canaria Donde se Están las fechas Y lo que se embarcaba Que venía El cemento El hierro Los ladrillos La madera Y finalmente Las tejas De la casa Todo eso Y después también Pues Está la relación Por ejemplo Semanal De las personas Que estaban trabajando Unas 40 50 personas Y aparecen Unos estadillos Donde aparecen Con nombre y apellido La mayor parte La mayor parte de ellos Gente originaria De cofete Donde pues Aparecen Los nombres Cuanto cobraban Al día Los días Que trabajaban Por semana Cuanto se les pagaba Por semana Entonces Bueno Eso Finalmente Finalmente Esas historias Que la relacionan A la casa Con el tercer rey Con submarinos Y otras idioteses Solo puede ser El escenario Pues de la ficción Y de confabulaciones Y de bulos Pero no puede ser El escenario real Soy hijo De Gustavo Winter El que diseñó Construyó la casa Y el propietario Durante muchos años ¿Por qué eligió La familia Este enclave? Pues Porque Él Arrendó Y finalmente Compró Toda esta zona De la península De Jandía Y bueno Especialmente Esta conmemoración Hoy Es porque Cofete Era el lugar Donde había Un asentamiento De población Es el lugar Más rico Necesitan extracción Con pozos Ni nada Y Y es una zona Esta zona De la vega De Cofete Justo A un lado Y otro Del chalet Donde Se dedicaba A la agricultura Entonces bueno Ustedes lo ven Es un lugar Impresionante No ninguna Porque nosotros La casa Se vendió No es de la propiedad De la familia En 1996 Pero Veinte años antes En 1976 Una familia De De Jandía Que estaban En un valle En Pesenescal Los propietarios De esa zona Los desahuciaron Eran Eran unos pastores Que llevaban toda la vida Viviendo en esa zona Los desahuciaron Les tiraron las chozas Y entonces Estuvieron viviendo En Morrojable Y prefirieron Vinirse a Cofete Entonces le pidieron A mi madre Que como la casa Estaba Deshabitada Y ellos Antes de hacerse el chalet Quiero decir Antes Porque no existía Pero vivieron en Cofete Querían venirse a Cofete Y entonces Se les hizo un contrato Y estaban Se les cedió Una parte de la casa Para que vivieran Y estuvieran Al cuidado Porque entraba La gente Hacía Estropicios Y tal Entonces Empezaron A vivir Esa familia Entonces Con el paso De los años Murió El abuelo Rafael Mato Murió el hijo Rafael Mato Y entonces Hay dos hermanos Que tienen Una discapacidad Y entonces Estaban al cuidado De otro hermano Pepe Que aproximadamente En 2010 Enfermó Y lamentablemente Falleció en 2011 Y entonces Un sobrino Que estaba en Tenerife Pues vino Teóricamente Para cuidar Y velar Por sus dos tíos Deficientes Que estaban ahí Y bueno A partir de eso Pues se ha instalado allí Y ha montado Bueno Pues Una historia Que oculta La historia real Y que se ha inventado Cuando por ejemplo Todos los que Los que son nativos De aquí Le pregunta a cualquiera Y gente que Que ha estado Que ha participado Permítame Aprovecho Por ejemplo Ayer Yo tuve En esos papeles Que están la relación De las personas Que trabajaban Hay dos personas Todavía que están vivas Ayer estuve Con Silvestre Francés López Tiene 91 años Y él empezó A trabajar en la casa En el 47 Y está en esa lista Trabajó dos años En el 49 Cumplió los 18 años Se fue al cuartel Que en aquella época Duraba dos años Volvió en el 51 Y siguió trabajando En la casa Hasta el 54 ¿No? Entonces Bueno Como le decía Si la casa no existía Pues Lo que hay son historias Que evidentemente Se han transmitido Se repiten Y Es verdad Que esos tres elementos Que le decía Lugar apartado Una casa grande Un alemán No te preocupas De verificar Y cada vez que uno Escucha una historia Un par de veces Al final Se termina creyendo Es que en esta casa La familia No la vivió nunca Bueno Es Forma parte De un amplio reportaje En el que En el año 2023 El año pasado Nos desplazábamos A conmemorar Ese 200 aniversario Que además Bueno Pues tuvo también Un momento muy emotivo En el cementerio De Cofete Y donde asistían Los hermanos Los hermanos Vinter Que allí donde van En todas las entrevistas No se cansan de repetir Que esta historia Que cuenta Pedro Fumero E incluso medios De comunicación Nacionales o internacionales Es completamente falsa ¿Qué habría que hacer? Para Para que no quedara En una especie De 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 Lo que dice La familia Vinter Lo que dice Bueno dice Había dos discapacitados Y un sobrino Vino a cuidarlos Y a partir de ahí Se instaló en la casa Es Pedro Fumero Es la persona Con la que acabamos De hablar Juanjo Hombre yo creo Que aquí en este caso Evidentemente Habrá documentos legales Que demuestren Las cosas Y yo creo que al final Será la La mejor decisión Evidentemente Pues como dice Pedro Fumero Si al final Hay un cartel Puesto por el cabildo Ahí Con Indicándote ¿No? Un punto de interés Pues Al final la administración Pues debería Mediar Porque al fin y al cabo Bueno Nosotros aquí En este caso Que somos unos convidados De piedra Que hemos De alguna manera Pues seguimos Somos unos más ¿No? Uno más dentro del recorrido De la creación audiovisual En torno a A esta historia Pues volvemos a reabrir Debates Y bueno Yo creo que La gente merece también saber ¿No? Que Cuál es la realidad Así que Bueno Yo creo que una mediación Pues institucional Pues quizá Solucionaría Algunas cosas Yo creo que Quien tenga los documentos Es el que Tira la verdad Que Se sabe que Allí hay búnkeres Se sabe que allí hay Cosas que Dice Pedro Fumero La familia De Gustav Winter Dice Todo lo contrario Que Entonces Quien tenga Esos documentos Quien Quiera tener la verdad Es el que va a ganar ahí Creo que Que por ahí Se puede descubrir La verdad De la casa Winter Bueno Estos misterios En los que Pedro Fumero Comenzó a investigar En el año 2012 Y que Según Él ha podido revelar Cuentan con Habitaciones secretas Con puertas diminutas Un búnker En el sótano Tétricos pasillos Que fueron tapeados Por algún motivo Una peculiar cocina Que más bien recuerda A un laboratorio Pistas de aterrizaje Cercanas Y restos De una potente Instalación eléctrica Desde el 2016 Se unió a esta investigación De Pedro Fumero El ingeniero afincado En Alemania Darwin Vidal Bueno pues Estamos en el 2024 Y todos estos misterios Y todas estas Informaciones cruzadas Han servido Para que unos alumnos De la escuela de arte Se lleven Sin haber entrado Ni siquiera Imagínense Si llegan a entrar Sin haber entrado En la casa Un premio de fotografía Por parte de Cinefest Nuestro orgullo Nuestra enhorabuena El esfuerzo De haber bajado Hasta Cofete Y por qué no Volver a poner Sobre la mesa Un debate Que merece Yo creo que un debate O algo más amplio Y con una mayor profundidad Gracias por abrir camino Alberto A seguir trabajando Sí A seguir más ahora Muchas gracias Juanjo muchas gracias Un placer Gracias a ustedes Por darnos la oportunidad Y bueno El audiovisual La formación Demuestra una vez más Que abre camino Y bueno Darles las gracias Por darnos la oportunidad De la Escuela de Arte De Fuerteventura Estar aquí Y bueno Nos sentimos agradecidos La colaboración Siempre ha sido Mutua Y bueno Muchas gracias Y aquí estamos Y gracias a todos los alumnos Que siguen apostando Por Onda Fuerteventura Para ser cantera A aquellos Que son un poco más remolones A ponerse las pilas Porque el que trabaja El trabajo Siempre Tiene algún resultado Y para muestra Ese premio Que luce con orgullo Alberto Gómez Nosotros terminamos Les dejamos ahora sí Con la programación De Juanfra Rodríguez De Buena Mañana En Onda Fuerteventura Y Deportes A partir de la 1 y 10 Por cierto Que ya tenemos fecha Cartel Ya tenemos toda la información Para el Festival Sol y Luna Un evento Que nació en el año 1997 Y que regresa Sábado 29 de junio Esa playa Vuelve de nuevo A ser el gran escaparate Del deporte De la música Del ocio Y del entretenimiento Buenos días ¡Gracias!